¡Suscríbete al canal! ¡Pau! Pero traemos un tema especial, ¿cuál es? ¡Jueves, jueves, jueves! Con Sábuera Viernes y nosotras ya estamos contentísimas Yo no le siento Sábuera Viernes ¿Cómo no? Ya vamos agarrando más ambiente, ¿no? Como el lunes que todos venimos sabía que ¡ay! no queremos Y más los que ya comenzaron clases, pero... Yo siempre quiero ¿El qué? Venir a trabajar, venir a Pop 12, compartir con todos Mucha gente en la casa va a decir que ese no es trabajo Y es cierto Pero a mí me encanta venir a compartir con todos nuestros televidentes, Pau Mira, hoy vamos a hablar y queremos tocarle el corazón Todavía aún nos están un poquito románticos Pero antes nos vamos a ir un poquito positivos Me late Dios es experto en cambiar lágrimas por sonrisas, tristezas, por alegrías Y problemas por bendiciones Ahí está, hay que dejar las cositas en manos de Dios En la frase positiva del día de hoy Pero también para todos los chicos que ya están pendientes de nuestras redes sociales Y que ya saben también que tenemos Whatsapp Hoy queremos hablar de aquellas típicas frases Aquellas palabras comunes que nos dicen ¿Cuándo vamos a cortar? No sé vos, soy yo Es que no sé Siento que ya no funcionan las cosas Tenés otro No le des paja, hombre Mira, ya tenemos varios comentarios Quiero decir antes, antes que cualquier otra cosa pase ¡Momento! Vamos a decir muchísimas gracias a todos los que siempre están pendientes de nosotros A los que nos hacen las consentidas en la televisión en la tarde Porque el día de ayer nosotros en Whatsapp Nuestro segundo día con Whatsapp Hemos tenido más de mil mensajes en tan solo la hora de POP Así que muchísimas gracias Si haganos inscribiéndonos POP2 se les va a traer muchísimas más sorpresas Y somos los únicos que tienen Whatsapp Fíjate que sí, Pau La verdad es que me encantó toda la cantidad de mensajes Que nos cayeron el día de ayer La cantidad de felicitaciones que me escribieron Pidiendo canciones En serio, síganos escribiendo siempre a través de nuestro Whatsapp Si tienen dudas, aparece aquí abajo el Whatsapp Igual nosotros les vamos a estar contestando Vamos a estar tomando en cuenta todos los mensajes El día de ayer, como Pau lo mencionaba Fueron más de mil mensajes en Whatsapp En un ratito, eso es lo mejor de todo El primer día también, Pau, en cinco minutos Fue una locura Whatsapp Porque definitivamente Todo el mundo se enteraron hasta en su casa Que de verdad nosotros no podíamos con el Whatsapp Este, bastantes comentarios Pero como siempre les decimos Aquí en POP lo que queremos Es tener muchísimo más contacto con ustedes Estar más cerca de cada uno de ustedes Queremos consentirlos a todos ¿Y qué andas haciendo? La Katy quiere que le dan las piernas La Katy quiere enseñar el piernón A todos los que nos están viendo ¡Estamos corriendo! Miren, recuerden Tenemos las redes sociales disponibles para ustedes Para que nos comenten Quién está cumpliendo años A quién le vamos a mandar saludos ¿Qué video quiere ver? Ya vamos a dar lectura a cada una de nuestras redes sociales Recuerde que en Instagram nos encuentra Como arroba Pop12TV En Facebook como Pop12 En Twitter también como arroba Pop12TV Y el Whatsapp Anótelo ya en su celular 74242040 Pero hoy sí Ya queremos saber ¿Qué nos están diciendo? ¿A quién vamos a saludar? En Facebook con Katy A todos los que nos están escribiendo A través de Facebook Vamos a saludarlos Ahorita nos dice Stephanie Callejas Hola chicas Se ven hermosas Y quiero que me pongan la canción Cancioncitas de amor Y eres mía Ya te venimos complaciendo Dice Valentina López Hola chicas Un saludo para ustedes Y quisiera que me saludaran Hasta Armenia Saludos hasta Armenia Y me ponen la canción De Maluma Borró cassette Alice Breakdance Dice Hola chicas Están bellísimas Les mando un saludo Muy especial Gracias por lo de bellísimas También nos dice La Nifler de Vilches Dice Hola lindas Quiero que me manden un saludo A mi gran amor Adrián Que lo amo Y ponganme la canción De Romeo Santos Llévame contigo Mario García Alvarado Están guapísimas Las dos besitos ricos Dicen Besotes para ti Nos dice Carlos Ay besarte uno Julio Roberto Reyes Dice Hola muy lindo Su programa Pongan el video De Borró cassette De Maluma Ya te complacemos Más adelante Carlos Alejandro Sánchez Dice Que hermosa sonrisa De las dos Tan guapas que se ven Besote Gracias por lo hermoso Sonrisa Nos dice Kikio Hernández Hola me puede poner She's kinda hot De Five Seconds of Summer Porfa gracias Dice Elizabeth Gómez Hola chicas Ponganme sin contrato De Maluma Porfa Junto con las Fifth Harmony Ya te complacemos Nicole Emus Dice Ay gracias También dice Chaparro Palacio Hola buenas tardes Chicas Se ven diez Gracias Gracias José Manuel Díaz Que lindas Se ven las dos Bendiciones a ustedes También que nos escriben Carlos Chacón Dice Claro que Si son un par De chuladas Ay chuladas Vamos mira Paola Chulada Chulada Dice Rosy Ramos Que lindas Paola y Katy Ponganme el video Focused Focused De Ariana Grande José Vázquez Aguillón Dice Hola por favor Ponganme Yo la conocí Era un taxi De ahí nos dice Elizabeth Gómez Enrico Lemus No le digas así A Pao Dice Como le dijo No se Le dijo quizás Que se veía hermosa Le dice Denilson Vladimir Ramos Siempre linda Katira Gracias Denilson Y Marisela Ruiz Que lindas Gracias a todos Por sus comentarios Síganos escribiendo A través de Facebook Aparecemos como Pop12 Pero como nos están pidiendo Mucho Maluma Vamos a darles Toque de Maluma Abonos con Borro Caset